Los Caballeros del Zodiaco Si los sueños se van, el cosmos te guiará Venga sus manos y luz de libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Sencera, jóvenes guerreros Sencera, siempre lucharán Sencera, unidos por su fuerza Sencera, y llega sus hasta el final ¡Gracias! ¡Gracias!